El Ayuntamiento de Manilva, como el pasado año, ha querido tener un detalle con los pensionistas de nuestra localidad en estas fechas tan entrañables y ha repartido un surtido de dulces típicos de Navidad. Por ello, desde la Delegación de Asuntos Sociales, dirigida por Paqui López, se ha tenido en cuenta esos hombres y mujeres que tanto han hecho por la sociedad manilveña. El alcalde, Mario Jiménez, la propia Edil de Asuntos Sociales y los concejales, Daniel Muñoz y Eva Galindo, además de la directora de área, Pilar Zúñiga, han estado visitando a un buen número de pensionistas de los tres núcleos urbanos, sobre todo a las personas con más dificultades en salir o con circunstancias especiales. López, siendo consciente que es complicado el reparto entre la lluvia y la COVID, ofrece la posibilidad a los pensionistas que no la hayan recibido a personarse en horario de oficina en el edificio de usos múltiples en Sabinillas y se les entregará su caja de surtidos.